A ustedes también en estudios y nuestros televidentes, estamos acá justamente en la calle Inca Roca, exactamente en la parroquia de Conocoto. Pues le comentamos que hemos venido hasta acá porque nos dicen que aproximadamente 60 familias están viviendo una pesadilla total con una fuga de agua. Esta vertiente de agua, como están viendo ahí, en realidad es un hueco que se está acumulando el líquido vital. Esta se extiende a lo largo y ancho de esta calle y lleva meses desperdiciándose miles de litros de agua. Estoy aquí con Rosario, quien se ha contactado con nosotros, y coménteme, ¿cuál es la problemática? Buenos días, señorita, y muy agradecida porque ha venido a nuestro llamado. Señorita, ya va esto ya desde el año pasado. He llamado a EMAD y dice que está en curso el trámite. Y Guadalajara de Conocoto solo me saben dar mensajes. Que ya van a venir. Entonces yo pido de por favor a las autoridades nos ayude a componer eso. La web nos afecta porque ya se están levantando los adoquines. Sí, coménteme, ¿qué le han dicho a las autoridades? ¿Es una rotura de tubería? Sí, vinieron y dijeron que es roto, o sea, de la tubería. Y que van a venir y ahí dejaron el hueco hecho. Y no vienen. Ok, y esa no es solo la única problemática que sucede en esta calle. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, señorita. Soy la señora Adriana Vega. Adriana, coménteme, ¿cuál es la otra problemática que los tiene aquí muy indignados? Mire, estamos con el problema de la luz, de los postes que no hay luz. Mire, igualmente, y es bastante tiempo que no tenemos la iluminaria. Y esta calle es totalmente oscura. Así que a veces a la noche, a la madrugada, que especialmente hay gente dudosa que pasa, uno no se puede distinguir por las cámaras, por la oscuridad que hay. Igualmente, nosotros comunicamos a la empresa eléctrica el día sábado. Nos dijeron que iban a venir a arreglar, pero no, realmente hasta la fecha no se han hecho presentes. Que igualmente nos ayuden viniendo a ver qué es lo que está pasando desde la esquina, desde la Guaynacapa hasta aquí, que es la Inca Roca. Que por favor nos ayuden. Respecto a la fuga de agua, usted personalmente, ¿cómo le ha afectado? Nos afecta porque, le comento que aquí, aparte de lo que se está yendo al agua, claro, vienen, incluso los perritos vienen a estar aquí y ensucian todo esto, lo que es la calle. Todo es un asco. Y ojalá esto del agua, imagínese, uno no se puede caminar tranquilamente porque aquí hay la tiendita. Se viene a la tienda y todo esto, eso que ahora no está mucho, porque si comienza a llover y todo esto es más. Afortunadamente no se les ha cortado todavía el agua. Eso, y eso también da miedo porque sí hay ratos que viene con fuerza y hay ratos que se va el agua. Sí, sí se va el agua. En ese caso, ¿ustedes están recogiendo agua por si acaso? Sí, nosotros tenemos los valdecitos que se puede decir, ahí se tiene el agua por emergencia, ¿no? Por emergencia. Sí, señorita. Bueno, entonces la solución que ustedes proponen es que se les arregle acá la empresa de agua potable y también la luminaria, ¿no? Sí, las dos cosas, que nos vengan a ayudar con esto del agua potable. Porque, mira, esto no estaba así como ahora se le ve. Era penitas. Como vinieron, imagínense, solamente cogieron, hicieron ahí el hueco y dejaron ahí. Entonces, que nos vengan a ayudar a solucionar. Porque imagínense tanta gente que no tiene agua potable y aquí desperdiciándose. Entonces, que nos ayuden, por favor. Igual con la luz, porque la noche, a partir de las 7 de la noche, sí es peligroso. Porque, como le digo, esto queda totalmente oscuro y no se puede distinguir. Y ya se ha dado casos que hay gente extraña aquí en el barrio. Sí, lamentablemente han venido las autoridades, pero no se ha solucionado. Y se puede decir que la cura resultó peor que la enfermedad. Lastimosamente. Bueno, hacemos un llamado a las autoridades para que venga y ayude a los moradores, que de verdad están muy indignados y también preocupados porque se les puede ir en cualquier momento el agua. Y también la seguridad, como saben, está muy peligrosa. Bueno, regresamos a estudios allá. ¿Qué nos cuentan? Buen día. Michelle, muchísimas gracias.